Hablando con mi gran amigo, el padre Artemio, asesor nacional de México, qué caballero, qué hombre, me decía, cuánta fraternidad, cuánta fraternidad. Pues sí, estamos orgullosos de ser miembros de la renovación espiritual católica que une a todos los países de la Ciudad de México. ¡Viva la Nación! Les preguntaba la mañana, ¿qué significa Costa Rica? Como Nuestra Señora de los Ángeles, reina y patrona de nuestra querida Costa Rica, muy visitada también por países centroamericanos. Ahora bien, Costa Rica, un país pacífico. No tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. ¡Viva la Nación! ¡Viva la Nación! ¡Viva la Nación! y y y y y y y y Y en el nombre de Jesús hay poder. Nada de poder decir, nada de poder decir, si el doctor no lo haces. ¡Esparte! Y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús hay poder. Nada de poder decir, nada de poder decir, si el doctor no lo haces. Si sigue el poder, si sigue el poder, el nombre de Jesús. Si sigue el poder, si sigue el poder, el nombre de Jesús. ¡Oí, que me llamó la voz, abrí la puerta de mi corazón! El rey de amor entró, revuelto a mi niñez, me puso en libertad, nací otra vez. Mi vida dio un vuelco tomar, ya no soy preso de la sociedad, nació en mí una nueva canción, por fin a mi vida de aquella razón. ¿Por qué tú no podías oír, que me llamó una voz, que abrí una fuerza de mi corazón? El rey de amor entró, revuelto a mi niñez, me puso en libertad, que me han nacido otra vez. Por la toda esta noche, mis princesas ya han quedado atrás, este amor que no se canta más. ¿Por qué tú no podías oír, que me llamó una voz, que abrí una fuerza de mi corazón? El rey de amor entró, revuelto a mi niñez, me puso en libertad, nací otra vez. El rey de amor entró, revuelto a mi niñez, me puso en libertad, nací otra vez. El rey de amor entró, revuelto a mi niñez, me puso en libertad, nací otra vez. Gracias. Gracias Jesús por ese momento tan especial. Hoy te pedimos por toda Latinoamérica, para que puedas despertar de nosotros una nueva creación, una nueva creación en las artes, en los medios de comunicación, para que podamos ser discípulos y misioneros, que podamos evangelizar con todo aquello que Dios nos ha regalado. Señor, toma a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que hayan familias misioneras completas, que podamos evangelizar con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque te amamos. Dame Señor el Espíritu Santo, y renueva toda Latinoamérica. Que anda Señor nuestro corazón, volviendo al primer amor, en el nombre poderoso de Jesús, y por intercesión de mamá María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, apoya en sus ministerios de teatro, que te amas, que te amas, que te amas, y agradecemos a todas las mujeres en el nombre de Dios Jesús. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días